Gracias por regresar con nosotros. Hace unos momentos le presentamos esta nueva controversia sobre Hillary Clinton y los correos electrónicos. Y para analizar este tema está con nosotros Ana Cubas. Ella es presidenta de la Academia de Servicios Públicos Latina. Ana, gracias por estar con nosotros aquí en La Lucha. Muchas gracias. Ana, los correos electrónicos privados de Hillary Clinton que fueron utilizados en donde posiblemente se pudieron haber revelado algunos secretos de Estado. ¿Puede esto poner en peligro la candidatura? No, no es daño mortal. Es una regla que tiene el Departamento de Estado, como muchos gobiernos, que los que trabajan en el gobierno tienen que separar sus asuntos privados con los asuntos del gobierno. Entonces, sí, ella quebró una regla del Departamento, pero no es una ley, no es un crimen lo que pasó. Entonces, yo pienso, es daño político, por supuesto, pero no es daño mortal a su campaña. No hay una vulnerabilidad en torno a la información, porque, bueno, entrarte a un correo de Yahoo, Hotmail, de estos generales, los que usamos nosotros, común y corriente, pues no es lo mismo que tener un .gov, ¿no?, un .gov, uno de estos correos electrónicos que están protegidos por el servicio secreto, que tienen, pues están cifrados. Vamos, hay una serie de reglamentaciones y hay un el por qué se tiene que utilizar este tipo de correos electrónicos, más teniendo una posición como la que tuvo Hillary Clinton en el gobierno de Obama. Bueno, lo que he leído en el reporte es que ella de veramente hacía lo que en el Estado, el Departamento de Estado siempre hacían. Los líderes hacían, separaban su correo electrónico. No hemos visto unos correos electrónicos de escandalosos, muchas veces son cotidianos, y entonces significa que ella quebró la regla, pero no ha quebrado una ley. Ahora, Donald Trump la va a atacar y ya le empezó a atacar con el asunto de los correos electrónicos porque sabe que para la gente que no conoce tanto a detalle como tú, pues puede ser percepción es igual a realidad. Y si Donald Trump da una percepción de un gran problema, pues se puede generar un costo político importante. Sí, no más si encuentran un correo electrónico que daña mucho a Hillary, que daña su campaña, que daña el gobierno. Y en este momento no han encontrado ningún correo electrónico que tenga esos asuntos. Ahora, se pone parejera la contienda en California. California es el estado con mayor cantidad de delegados de todo Estados Unidos. Vemos las encuestas, las últimas encuestas, en donde el margen de error es del 2% y la diferencia es del 2% entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Si Bernie Sanders se logra hacer de California, puede cambiar la pelotita de lado y se puede convertir en el candidato, vamos, posible candidato. No, lo que va a pasar es que Nueva Jersey va antes de California. Significa las elecciones del oeste de la nación van a ir primero. Van a cerrar las urnas allá porque están tres horas adelantados. Hillary va a tomar Nueva Jersey, va a tomar todos esos estados que todavía faltan. Y California, como cierran las urnas a las ocho, significa que no sé si importará mucho. Y aunque Bernie gane y no va a ganar mucho, aquí en California tenemos un delegado proporcional. Significa que si Bernie gana, no gana todos los delegados. ¿Le afecta a Hillary Clinton que Bernie Sanders tenga un debate o no con Donald Trump? Yo creo que no, porque significa que todos sí vamos a ver el espectáculo, porque yo creo que sí va a ser un espectáculo ver a Bernie y a Donald en un debate. No, yo creo que ella hizo una buena decisión de no tener un debate con Bernie, no lo necesita. Y yo creo que va a ser un beneficio para ella y su campaña, porque la gente va a ver qué ridículos se ven los dos candidatos. Que ninguno de ellos son materia presidencial. Mucha gente dice que Hillary Clinton no quiso debatir con Bernie porque no quería que le ganaran. No, no. Ella hizo una calculación que significa que no necesita un debate. Ella sabe que va a ganar el número de delegados necesarios para ser la candidata del Partido Demócrata. Ana Cubas, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en La Lucha. Gracias. Al regresar, ¿cuál es la situación de las fronteras en Centroamérica? ¿Por qué la advertencia de nuevas oleadas de migrantes centroamericanos? ¿Y por qué dicen que el responsable es los Estados Unidos? Ya regresamos aquí, en La Lucha.